... Muy bien, vamos a hablar en este domingo de un tema que me pareció importante para finalizar el año Bueno, hablemos de las derrotas De los derrotas, los conflictos No le quiero llamar pleitos, pero si quiere llámale pleitos ¿Usted ha sido derrotado, pastor? Sí, sí ¿Ha perdido batallas? Sí, sí Y es por eso que quise yo armar esto Yo quiero que lea conmigo, busque ahí Pero más me gustaría que buscara Deuteronomio 7.2 7.2 Después lo vamos a leer Voy a leerle ahorita Deuteronomio 27.2 Pero 7.2, téngalo abierto Cuando pases de Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da Levantarás piedras grandes Esto es adoración Esto es adoración Nosotros hemos recibido un carro nuevo Ni siquiera le hemos puesto un sticker de la iglesia No lo hemos puesto la mano encima y dicho Gracias Señor por el carrito No hemos sido agradecidos Y dice el Señor Le levantarás unas piedras Hemos recibido una casita Lo hemos adorado Hemos recibido hijos Un amigo nuestro Nació un nietecito ayer Hay que orar con él Este no hemos dado gracias Porque su hijo volvió de Estados Unidos Porque su hija se sanó Porque consiguió esto No nos damos gracias ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No van a venirme más peleas Y este año Con mucho mayor problema No tanto por espiritual Si no tenemos paz espiritual este año Vamos a ser como trapo de calcetín Necesitamos mucha espiritualidad Dios nos regaló un buen consejo en estos días No nos exige un mar de fe Yo he quedado muy satisfecho Cuando el Señor me Me regaló su 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 palabra El poder está en la palabra Una vez usted tiene la palabra Ahí está el poder y reclama Si tuvieras fe Como un gran Demostras Aquí está hombre Unos poderosos Dígame No obedece No obedece Oí a un predicador esta mañana Hablando de que su hijo andaba En Guatemala Y estaba sin hacer nada malo Sí, pero le habían dicho que no fuera por ahí Solo a que le dieran un balazo Un predicador famoso Solo a que le dieran un balazo Como decíamos antes en mi pueblo Este andamorando una pescosada Andamorando unas tres patadas Nos estábamos todavía chungueando Decíamos, ¿no? Enamorando Desobediencia Desobediente Y viene una derrota ¿Cómo que por desobediente? Por tomarme unos tragos Va a venir derrota No Por tomarse unos tragos Le van a quitar el trabajo Sus hijos no van a tener comida Su mujer lo va a dejar Va a tener que ir a buscar trabajo también O se va a ir por Estados Unidos No es derrota, no No es derrota Yo he tenido varios pacientes Así que Me dice Hay un presentador de televisión Me dice Pastor, ven ¿Qué es? Es que entré a la casa Después de mi programa No hay nada Mi señor no se fue con mis dos hijos ¿Para dónde? Para Estados Unidos Y para sufragar los gastos Lo vendió todo Por causa de Y me dijo él Algo que por aquí aparece Me he enfriado Y ya no me congrego Bueno Qué bonito Saber y conocer El camino de regreso El camino de regreso Qué bonito Mire por favor Le voy a dar esta tierra De ahí Ahí pondrán ustedes Piedras grandes Y la revocarás con calo O sea que se sepa Que ahí hay un lugar Donde alguien adoró En segundo lugar Son frecuentos Son frecuentes Tus derrotas Por la distancia Que hay Entre tú y el señor Cuando fue la última vez Que leímos la Biblia Y que estaba yo Yo no subí aficionado A los teléfonos Y el teléfono Que mandé a traer Porque no es De los normales Que dicen Lo mandé a traer Me lo mandaron allá No hay otro más Solo el mío Y la muestra Así Ya me repasa Por Número 3 Pues estaba yo En Navidad Así cuando de repente Me comenzaron a caer Unas voladas Y digo yo Achis Que si quiere esto Que si quiere otro Yo no he pedido nada Quiero ver que me cuesta Porque como yo No lo puedo manejar mucho Yo puse Sí, 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 sí A todo, ¿verdad? Y dije Que me pase la factura Yo la voy a pagar ¿Y qué? Pero fíjese que No me han cobrado todavía Fíjese que Me mandaron Lo que no tenía el teléfono La Biblia Reina Valera 1960 La que ocupamos aquí Uy, dije yo No es como lo que traía El teléfono No me gusta Porque es otro idioma Y también Me la pueden leer O la puedo leer yo Ay, dije yo Y a mí me gustó Me gusta encontrar Versículos de protección El señor dice tal cosa Y yo lloro Más que todo en los salmos Le digo a la secretaria Sácame esto por favor El salmo entero Tengo guardadito Para la batalla A no se frir derrotas Y dice Y dice Miren Miren Como todos los años Decimos No viene mejor Que este Todos los científicos Hasta el Papa Los cardenales Todos 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 Esto no es igual Problema del agua El calentamiento global Bla 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 Uuuu Uuuu La desgracia Van los barcos Llenos de gente Miles De personas Miles Huyendo Del Áfrico Para Europa Y se acercan Unos lanchones De Grecia Y Con unas grandes Tridentes Enormes Van Y les abren hoy Donde van los negritos Y hunden las barcas Con setecientos Que miedo Niño Señora Lo que nunca Alguien antes Se había visto Lo que nunca Antes se había visto Tremendo Las balaceras En Estados Unidos En cualquier escuela Por gusto Y con gusto No viene bien Entonces ¿Qué necesita usted? Estrechar Las vistas No se crea Superman Ni el hombre Araña Ni el llanero Solitario Tenga cuidado Tenga cuidado Entonces necesitamos Para evitar derrotas Este año Obedecer No se rebelde Hombre Si no cuesta Obedecer Es quedarse Donde está Y el otro Acorte la distancia Acorte la distancia Yo llegué Una madrugada Ahí en Estados Unidos Y vi un hombre Este Sacando basura De 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 un Dumper Dumper Era la caja De metal Esa Donde se echa la basura Entonces Me metí a la mano Buscando en la basura Y yo pasé por detrás Porque el carro Lo había tenido que dar Más adelante Había ido a visitar A unos hermanos De la iglesia De allá Cuando me dice Por la espalda Hermano Toby Mi pastor Uy Dije yo Ya me bajaron Y era un diácono De aquel Pero que facha Verdad Pero que facha Hermano Le digo Disculpe Lo tengo enfrente Pero no sé Quien es usted Mi hermano Yo soy fulano Si éramos buenos amigos Le cuento rapidito Cuando Miguel Ángel Hoy han estado Dando esos asuntos En la televisión Del Vaticano Cuando Miguel Ángel Pintó la última cena En la Capilla Sixtina Está en el pecho Una belleza Tardó no sé Si 25 24 años Ahí los Andamios Y él pintaba Se boca arriba Por cierto Uno de los secretos Que dieron esta semana Es que Que Miguel Ángel Se fue a la huelga Porque Que no le habían pagado A los del Vaticano Para pagarle a los obreros Entonces dijo Ya no pinto Digo No hombre Venga Y le pagaron Y siguió pintando Y entonces Terminó la fantasena Y ahí estaban Todos Los doce apóstoles Pero llegó el momento De pintar A Judas Y entonces Y entonces dijo Bueno y ahora sí Aquí los apóstoles Lucen como Los miembros del taber Bien bonitos Bien Robustos Chelitos ¿Verdad? Cachetoncitos Y No digo El Judas Tiene que ser Un Un forajido Todo feo Todo desmadrado Todo Y se fue Miguel Ángel A los A los Bares de mala De mala muerte Ahí Ahí Nos muellas Y todo Buscaron Personas Y ahí anduvo Porque me digas Una noche En un bar Vio a un hombre Al fondo Así barbado Destruido Y se acercó Y le dijo Miren ¿Quiere ganar Unos centavos? Sí Le digo Fíjate que estoy Pintando un cuadro Le dijo Quiero Pintar a un hombre Pero El hombre que quiero Pintar Tiene la semejanza Suya ¿Y qué tiene que tener? Le digo No así A edad Barbado Etcé Hicieron el pacto Del negocio Y se lo llevó Para el Vaticano Ya lo montó En un volado Para comenzar A pintarlo Y toda la historia Y se dio cuenta El hombre Que es lo que Estaba haciendo Miguel Ángel Y cuando ya habían Avanzado un par de días Le dijo el hombre Al pintor Disculpe pintor No 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 me reconoce Le digo No Le dijo Miguel Ángel No lo reconozco Yo soy Le dijo El mismo modelo Que ocupó usted Para pintarle Al apóstol Juan El más joven De todos los apóstoles Y le dijo Mira pero Esto era rebosante Y todo bien bonito Y todo salió Y está Mira Ahí está En aquella esquinita Sí que estaba Cerco del pecho Del señor Que no sé qué Sigue Y ahora me dice Me contrato usted Para pintarme Como Judas No importa No Ahora dígame usted ¿Por qué está así? ¿Por qué ya no es usted Aquella persona Rejuvenecida Con buenas cosas En su cara Que Que lo hacen Sentirse joven Aunque tenga ciertos años De edad Y se lo estoy diciendo A usted Siempre se ve joven Refugente Alegre Chistosón Sí le dice Porque cuando usted Me dio el dinero Del primer modelaje Comencé una vida De puras desobediencias Y desde ese momento Hasta hoy Que han pasado Veintitán Veinticuatro Veintitrés años Todo Ha sido derrotas Le dijo Este es producto De las derrotas De mi manera de vivir Y eso estamos hablando Esta mañana No se sienta mal Cuando le duelen los pies Cuando le comience La artritis Se le duelen la nuca O tenga un dolor De cabeza Perenne O comiencen Los achaques En continuidad De su salud Esto Lo otro Lo otro Le dice usted Pues yo Si se rifan Una penqueada Yo me la saco Es una par Las derrotas Son El resultado De vivir vidas Desenfrenadas No necesariamente Tiene que usted Ser un pandillero O ser un ladrón No Es vivir Como usted Cree que es vivir Usted Se acuesta Y le llama Eso amor Le ponen dos hijos Y es una gran carga O tres hijos O cuatro hijos Y es una gran carga El hombre Estaba hablando Con una persona Hace poquito Y le digo ¿Y qué pasó Con tu esposa? Se fue Para esta zona ¿Y por qué Lo dejaste ir? Si era tan buena gente Yo lo conocí Si me dijo Porque Él se fue Con la pajita De que solo Iba a estarse Un hotillo Ganaron Antado Iba a venir Pero ya inició Una vida desenfrenada Y parece Me dijo Que estaba hospitalizada En un hospital Con un problema Renal Grande Me dijo ¿Ya no hablas con él? No Me comunicó Con la hermana Vida Desenfrenada Si no fue nada grave No anduvo matando a nadie No anduvo robando bancos No Una vida desenfrenada Es el mismo caballo Nomás que no tiene freno Nadie ha dicho Que el caballo desenfrenado Es malo ¿No? Una persona desenfrenada No tiene freno Mira que peligroso Es Ya andaba a caballo El caballo desenfrenado Se le llama Desbocado Es peligroso Mira que peligroso No se le vaya a desbocar Un caballo a usted ¡Ja! Tiene que haber Un buen campista O un buen domador Que lo sigue En otro caballo Y lo persigue Y lo persigue Y se le logra poner a la par Y agarrarle el freno Y agarrarle el bozal Y ¡PRA! Detener el caballo No lo detiene Y un caballo desenfrenado Tiene otra desventaja Estoy queriendo que Que usted se Postruere O sea Saque una foto Tiene otra desventaja Como va desenfrenado Le da A todo gas Mira se le desbocó El caballo Aquel Así se Se desbocó El caballo Aquel Ay con este caballo No lo alcanzo Dejamos donde lo podemos parar Porque no lo va a parar Porque tiene Un asunto Que el caballo desenfrenado Cruce donde le da la gana Donde le da la gana Y así es la vida De muchos Se meten Con cualquier persona Yo decía el otro día Afine lápiz Hombre Aunque sea para pecar Hoy es tiempo De sacar conclusiones Ya que vamos a entrar A un nuevo año Que son las cosas Que quiere Tenga cuidado Va a ser una pérdida De que le sirva a usted Que ahora se encuentra bien Y toma bien Y baila bien Y tiene su noviecito Y se acuesta con ella O con él Y con lo que sea Todo bien Si Tiene dinero Para una enfermedad Tiene dinero Para curar Uno de sus hijos O quiere salir Con las recetas Del hospital Rosales Dejo los papeles Regalan ahí Desenfrenado Antes había Aquella publicidad ¿Se acuerdan? No se puede vivir Sin radio Ahora hemos llegado A lo que decía El otro día Los científicos Que están hablando De la Biblia Y del fin del mundo Jesucristo Ha comenzado A recuperar Lo que le pertenece Y usted cree Que va a seguir Todavía Haciéndome Tomo la cantidad De alcohol Que quiero Me acuesto Con las chicas Que quiero Con los hombres Que quiero Y qué Y eso Cuidado 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 Y luego también Las derrotas Son inevitables Cuando no tenemos A Cristo Son inevitables Ya le voy a decir Yo su defensa Cuando no Tenemos A Cristo Como salvador Personal Son inevitables Le queda Nada más Un versículo Y ese versículo Yo Creo que viene Del infierno Porque cualquier Persona Pecadora Peluda Desgraciada Borracha Fornicaria Fornicaria Drogadicto Lo que sea La dice Cada rato Y cuál es Pastor Cuando pegue El pencazo Contra el póster Ay Dios mío Verá Es el versículo Ay Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Ay Dios mío Hablale a tu mamá Ay Dios mío El niño está todo maltratado Ay Dios mío De vidas En derrota En derrota No tienen la base Hace poco vimos Cómo pelearon La batalla ¿Verdad? Y vimos el escudo De la fe La salvación Esto Y pareciera Que era un buen Y sermoncito Era una cosita Así Muchos lo vamos A necesitar Tenemos hijos O hijas Rebeldes Que hacen Lo que les da la gana ¿Hasta cuándo? No lo sé Ahí leímos El otro día Un sermón Que decía Que Cada estilo De vida Tiene una medida ¿Cuánto tienes? ¿Tiempo crees? Yo doy Gracias a Dios Que A mí No me dan tiempo Es saliendo El payaso Y soltando La carcajada No La manada La manada A mí no me dan tiempo A mí no me dan Ajá Tené cuidado Que te valgan Ah no ¿Cómo no? Yo doy gracias a Dios Por eso Porque entendía Que al que toma Por hijo Disciplinas Está bien Está bien Está bien Está bien Señor Está bien Ahí muere Ahí muere Ahí muere Ahí muere No 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 Ahí voy a estar Ahí voy a estar Ahí voy a estar Le decíamos que tuviéramos Deuteronomio 7 2 Tenga cuidado Con esto Tenga cuidado Con esto Cuidado Con las piedras Del tropiezo Del infierno Miren lo que dice Y Jehová Deuteronomio 7 2 Jehová Tu Cuando Y Jehová Tu Dios Haya entregado Delante de ti Y los Hayas derrotado A tus enemigos Hablaste Entonces Los hayas derrotado Los destruirás Del todo Y no Harás Con ellos Alianza Ni tendrás De ellos Misericordia Hace poco Le decía Alguien yo Mire No somos Compatibles Somos Polos Supuestos Yo No Me meto Con Perdedores Y usted No va a ningún Lado La prueba Está Que usted Se acercó A mi Porque es De la iglesia Pero Porque yo le dije Que existía Una posibilidad De secretaria De hoy Que ha dado A luz Una de las nueve Si no No Y el domingo Ya no estaba Nada En los balnearios El otro día Ya no estaba No 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 quiero Ni llamada Ni whatsapp Ni nada 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 No Que yo puedo Ser su amiga Y Y ayudarle A encontrar Una compañera Yo no quiero Nada Le digo No quiero Nada De usted No Y yo le puedo Mostrar la foto Es bien bonita No somos Compatibles No Y aquí dice Mi señor Y allá dice Derrotado De la Estruirá Del todo Y no Hará Con ellos Alianza Ni tendrá De ella Misericordia No Y ayer Otra decisión Igual No Usted Usted no quiere Nada con mi Dios Yo no quiero Nada con usted Y le dije A mi hijo menor Mira Nosotros te compramos Todo el producto Que produce Tu fabriquita Pero hasta aquí Ya no más Compras O vas al culto O andaba Al mercado Nosotros no somos Tus majes El señor Es Dios Y el te paga La mercadería No Estaba ahí Y yo no le dije Eso al cabo Así No No compramos Más mercadería No más Y dice Yo no quiero Que me derroten Pues nadie Yendo a tomar Coca-Cola Con babos Borrachos Yo no Es que el otro día Me pasó Estaba yo Comiéndome Un hot dogs Ahí en Primer A mi me gustan El hot dog De Primer Porque El curtirito Que dan ahí El lado El pepinillo Me gusta Y me gusta Entonces De repente Llegaron Dos mujeres Tres De tal pastor Que no se que Pero dos de ellas Estaban embarazadas Y digo yo ¿Y quién va a creer Que una de estas locas Que el hijo Es mi hijo Chico Nadie va a venir A preguntar A él no dije nada Ni nada Simplemente Me zafé rapidito Y me fui Me zafé No El otro día Tenía dos empleados Y mire Que no paraban De hablar De mujeres Mire pastor No quiere dar una vuelta ¿A dónde voy? Ahí a los tacos Ahí por el redondel En Flentes Queda El El Ips Donde están Las muchachas En la calle Para que vaya a ver Cueritos Y se divierta Mira Le digo yo No hombre No, 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 no Yo no puedo O si no Pastor Vamos allá A Santa Tecla A la calle esa El Carmen No, mira Le digo yo Por más que sea Puposadera Puposería Ella es chupadero No, no, no No, no, no Y el señor Me dio una Una respuesta A esto Y se lo recomiendo Porque me dijo Mira Vos Tienes su devocional Sí Todos los días Ves que se nos olvida Pero tenemos el devocional Oramos por nuestra lista De peticiones Que nos manda la gente Y todo Han hecho Buenos milagros O buenas respuestas Y luego Leemos un poquito Biblia ¿Verdad? Los proverbios O los de los salmos Ahí uno de los empleados Lee Parte de la Biblia 15 12 versículos Así Entonces Y después Cantamos Ahí están varios Signarios Cada uno tiene Signarios Cantamos Todos ahí A capela Cantando Destemplados Pero cantamos Para nosotros Un gran gozo Y el señor Me dijo Mira Vos sos arrecho Cantas coritos Pero aquí con Con tus amigos Bailando con el diablo Me dijo Cantando coritas Uy Dije yo Si hombre Si es que solo De mujeres Hablan Y de sexo ¿De qué te sirve Estar cantando coritas? Si es que solo Sexo Pescaditas por allá Pescaditas por acá Que no se cae Que las piernitas Que las no se cae Que va Le dije Si tienes razón señor Agarre el teléfono Y le digo Ahí le mando A Futano Y a Mengano Aunque le preparen El tiempo Por favor Y me los despiden Razón ninguna Simplemente Volado a selección De personal Fuera Estoy Y han tratado De volver Como usted no tiene idea Tratado de volver En el pastor De me chance Que mire Que yo No Porque aquí dice No harás Ni tendrás De ella Misericordia Te van a contaminar Hombre Te van a contaminar Te van a presentar Algún tupellejo Que no es tu mujer Y aquí lo dice Prepárese para la derrota Estamos hablando de eso Prepárese para la derrota Muchas veces Seré derrotado Porque no Utilizas tu intelecto Para pelear Las batallas Fortalecido No No utilizas Te dejas ahí Crees que todo Todo es Sábado Todo es domingo Todo es fiesta Todo es Cumpleaños Todo es regalos Todo es esto Todo es lo otro Fulanito Menganito Y así vives Está bien Está bien Siempre decimos Y algunas veces Parece que no ¿Verdad? A todo Chompipe Se le llega Su 24 Y a todo Cucha Su 31 Ese es el problema Creemos que Todo va a Nacer Dice el Salmo 37 Dice De repente Buscarás Al malo Que no estará ahí No Dios sabe Lo que está haciendo No se enoje No se enoje Siga Jehová Si tú no usas Tu intelecto De lo que estamos Hablando Te leo una frase Jehová Te entregará Derrotado Delante De tus enemigos Por siete caminos Subirás Delante de ellos Y serás Vejado Por los reinos De la tierra Si hombre Acuérdese En el año 2016 Que hemos sido Creados Para amar a Dios Por sobre todas Las cosas No después De sus hijos No después De su amante No después Del padre De sus hijos Dios Dios es prioridad Uno Entonces Usted va a ser Prioridad de Dios Entonces Usted va a ser Prioridad de Dios Va a ser Prioridad de Dios Porque dice Jehová Te entregará Usted no le gana Hombre Ninguna cosa mala Puede ser lo bueno Usted tiene que hacer ya Hoy o mañana Miércoles Una lista De las cosas Que le va a pedir A Dios Mira bien Que va a vencer Este año ¿Por qué? Estudiamos la semana pasada Y no se le olvide Algo bien lindo Del Señor Para todos nosotros Es más poderoso El querer Que el poder Había un buen amigo Pastor casi Se formó Tres cajetillas diarias De cigarrillo Y me renunció Al ministerio Que le habíamos dado Casi por cinco años Lo visitó Mariona Pero Fiel Un hombre preparado Pues secretario De la mesa directiva Del seguro social Estudiante de teología Compañero mío De infancia No de Juventud De infancia No cremoso Salatenán Güey Y me dijo un día Mira Ahí te quedas Me dijo Manda otro Mira Le dio fulano Le dio yo Mira flaco Y por qué no va No me dijo Ya me da vergüenza Porque fíjese Me dijo que Fíjate Me dijo que Voy saliendo ahí Del portón de Mariona Y no he caminado Ni diez metros Cuando había encendido El cigarro Me dice A mí no me gusta Me dice Pero lo enciende ¿Qué pasa? Y fíjate Me dijo Voy al colegio De teología Me dice Y ahí nadie Deja una Colilla En un parqueo No Ahí apago yo La colilla Del que me voy fumando Y los compañeros No dicen nada Ni los profesores Ni nada Están dando oportunidad Que obra el Espíritu Santo Yo me quedo callado Y entonces ¿Qué van a hacer Flaco Nada Encontré este versículo Que dice Es más poderoso El querer Que el poder Sí Pero tampoco No es a Dios Robando con el mazo No si yo quiero Me dijo Mira si yo no siento deseo Pues yo no fumaría Yo quiero Me dijo ¿Cómo vas a creer? Entonces Bueno ¿Qué vas a hacer? No Yo le voy a decir a él Que vea que hace Que yo no puedo ¿Cómo así? No Me doy Me dijo ¿Y qué vas a hacer? Seguir fumando Hasta que me muera Me dice Yo para los cigarros Que me he fumado Ya estaría muerto Me dijo Imagínate cuántos años Tres cajetillas Diarias No Primero si yo ya no soy humano Me dijo Yo creo que aquí En toda esa nicotina Tengo Me dijo Bueno ¿Y qué va a hacer? Nada Yo voy a hacer Lo que dice la Escritura Él es muy Atento a las Escrituras A él le gusta Están a andar investigando cosas Ahí dice Allá vos le digo Hecho y hecho No quiso ir más a predicar No quiso estudiar más Te lo guía Creo que no se graduó de pastor Por dos o tres materias A ver Allá a los meses Me dice Mira Ver lo que me pasó Y le dije ¿Por qué? Porque yo vos a ves Que yo me despierto En la noche a fumar Me dijo Tenía el vicio Se duerme a las diez A las once y media Despierta y fecha un cigarro Se lo termina Y se duerme A las dos de la mañana Despierta y se echa otro Cuatro de la mañana Se echa otro Se levanta a las cinco Se hace a todo Todo Y después es un cigarro Todo el día Y fíjate Me dijo Que amanecí Y no los había tocado Y como eran los tiempos De De la ley De la guerra Yo siempre tenía Mantenía Cajetillas de cigarrillos En mi mesa de noche Y cuando desperté Estaba íntegra Entonces me le eché En la camisa Y al otro lado De la caja de fósforo Y me fui Allá Yo A las nueve A las once A las doce Yo fumaba Y fíjate Que no fui ni una vez Y la siguiente noche Lo mismo Y la siguiente noche Lo mismo Total Pasaron tres días Yo le dije Mira señor Si me ha sanado Me ha sanado Y no me preocupa Si no me ha sanado Porque lo que voy a hacer Volver a fumar Yo no puedo Yo quisiera agradarte ¿Vos crees que no me hace falta Ir a Mariona A ver a mis hermanos? ¿Vos crees que no me hace falta Terminar mi materia Del colegio de teología? ¿Vos crees que no me hace falta? Yo lo haría Pero no puedo Yo quisiera Pero no puedo Así que yo voy a regalar los cigarros Dice Yo lo puedo dar Y si vos no me ayudas Yo lo vuelvo a encender Él le ve así Sencillo Sincero No anda con tanto Chambre de cosas No Él hace las cosas Que él cree Sanas No es muy Dado a otras cosas Entonces viene Y dice que una mañana Resultó todo igual Y cuando iba a agarrar su carrito Así tenía que atravesarse Un parquecito chiquito Entonces Y vio que estaba todo bien Agarró los cigarros Agarró los fósforos Se lo dio al seren Él dice De todos modos Ahí en el escritorio Tengo otra cajetilla Allá Hasta hoy No ha vuelto a probar el tabaco Eso le dije Que es un buen consejo Para las derrotas Enfile lo que quiere No, no, no No hablo de tobogán De que déjese ir Ah En el guaro Déjese ir En las pasiones No Yo no hablo de tobogán Yo hablo de hacer Las cosas bien ¿No? Y nunca volvió a fumar Y así le podía contar Un par de casos más Sencillos Por eso le digo Se los doy Para las derrotas ¿Qué quiere este año? ¿Qué quiere este año? Es sencillo Solo enfoque El querer Enfoque el querer Así es como Aprenden a caminar Los que les han cortado Las dos piernas Y después van hasta competencias Y después van hasta Vaquepol El querer Volver a competir Esto también Dele siempre la honra a Dios De todos sus triunfos No sean dejatando Ciertamente Has derrotado A fulano A fulano A fulano Por favor Dice Cuidado con el ego Quédate en tu casa No te andes jactando Que eres el gran Espíritu flautico Y que yo Cuando digo hasta aquí Es hasta aquí No se jacte Dele la honra Y gloria a Dios ¿Por qué? Porque a lo mejor Te puede venir Otra prueba mayor Y no le has dado La obra al Señor La gloria Ay que tú has ganado Con tu estrategia Con tu palabra Así que Cuidado Toda batalla Debe ser ganada Con estrategia En la palabra ¿Verdad? Hizo David Como Dios Le mandó Y derrotó Al ejército De los filisteos Usted no sabe Quienes eran los filisteos Eran unos grandes Gigantes Pero como hizo A mi me gustó La frase Hizo 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 pues A ver Como Dios Le mandó Y derrotaron Al ejército De los filisteos Desde Gaba Vamos a tener No te retó Como Dios Dice Si no es mucho Si no es mucho Si no es mucho Si no es mucho No se eche la gloria Deje que Dios sobre Así como este hombre Yo no puedo Aquellos que no pueden dejar La droga Se los recomiendo También Aquellos que quieren cortar Una relación ilícita Muchas veces Hay pastores que Son muy duros Usted Debe dejar Ese hombre Ahora Hoy es día De la liberación Ejueve Dejar Ese hombre Es así la cosa Hay cosas grandes Y hijos Y dinero Y rentas Y gastos Y colegios Y todo Que no se puede ir De la noche a la mañana Yo me acuerdo Que era una hermana Muy cristiana Muy cristiana De años Tenía en su novio Magnífica persona No me puedo quejar Yo lo conocimos Tenía en su madre Muchacho Dadivoso Pero Con ganas Dadivoso Con esto Todo Y la he amado Siempre Toda la vida Y algunas veces Alguien Se tomó La osadía De decirle Mire usted Ella Y ella Es muy 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 suave Muy dulce Entonces No decía nada Y a veces Que los pastores Se expresaban Muy fuerte No atrevan Calmate Hombre Calmate Si eso No es obra De nosotros Entonces Y ella Siempre Cuando hablaba Con las esposas De nosotros Y todo Ella decía Que ella Quería salir Que le molestaba Pero que Tenía que Sacar adelante Sus hijos Y cualquiera Dirá ¿Y acaso No está Dios Para que Lo que Si le sé Decir Parece ser Que todo Ha terminado Y los dos Hijos Son médicos No es como Usted dice Es como Dios guía Es más poderoso El querer Sus derrotas Pueden estar Fuera Solo que Lo desee De corazón De corazón ¿Cómo Reponerse De una derrota? Congrégate 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 Si Israel Fuera derrotado Adelante De sus enemigos Y se Convertiera Y confesara Su pecado Israel Rogare Delante En esta Casa Los que No dudan De eso Léanse Esa partecita Ahí de Cuando el rey Salomán Inaugura El templo Templo Primero En eso Solo Venga Deje de Adoctrinar Personas Hermanito Solo Díjalo Que Venga Díjalo Que la palabra Haga Su Su Efecto No se Meta A regañar Personas No se Meta A regañar Personas Despacito Muchas veces Las corremos Porque Somos tan Duros Y como dice La Escritura Que ni vosotros Podéis llevar Esa carga Déjela Y usted Va a poder Ganar Buenas Buenas Batallas Dice Si es derrotado De la Atos Unos Y Viniera A esta Solo Congréguese Solo Congréguete Inmediatamente A mi me gusta Cuando Las personas Están presas O Van a ir A un jurado A esto A lo otro Y de repente Dice Mire Y yo le dije Al señor Señor Te prometo Que si me sueltan Hoy viernes Voy a estar En la iglesia Ahí comenzamos No solo viernes Aquí me quedo Ese hermano Ya murió Lo atropellaron Allá A dos cuadras De aquí Hace años Venía un día Con camisa Con gorra negra Y antiojos Negros Chiquito Tenía así Talle de 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 Barrabás No No de Barrabás De saqueo Traía una Su familia Muy bonita Su esposo Y sus hijas Entonces Viene Quería hablar Conmigo Y le digo Si hermano Mire Me dijo Yo soy Yo soy ladrón Me dijo Bueno Le dije Yo Me voy a quitar Nada a mi Bueno Me he robado Me dijo 38 mil Dólares No se que eran Colones Colones Deben ser En timbres De la administración De rentas Y hay orden De captura Para mi Y le dije Mire hermanito Por eso Que ando si Con cachucho Mire hermanito Yo solo Dos experiencias He tenido Y en una Me extralimité A mi hermano Lo buscaban Porque se había Clavado En el volado Contable Y el crédito Y todo Dos costes El libro Era con De idea Entonces yo Andaba afligido Porque para venir Al culto Y eso es lo que A mi me agradó Que para venir Al culto Se saltaba El muro De la casa Y se venía Al culto Yo no lo conocía Y yo me Me extralimité Y le dije Mire hermano De aquí Nunca se han llevado A nadie ¿A qué han estado En el culto Le ha dicho La banda Tacoma El chino Tres colas El nido El cirra El viejo El lín Todos han venido Al culto Y nosotros Nos permitimos Una entrada De De policía Aquí no 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 Esto es privado Allá afuera Pero aquí no Bueno Nunca se los han llevado Le dije Bueno Total que el otro Se arriesgó Y siguió viniendo Y eso le conté A este yo Y entonces ¿Qué hago? Me dijo Nada Le dije ¿Y qué? Me voy devolviendo El pisto No Le dije Póngase Una otra Cambia de cachucha Y de antioho Y venga El culto 22 o 24 años Pasaron Se graduó De diácono Las hijas Estudieron Ontología Y todo lo demás Hasta que Lo mató Un carro Ahí en la esquina Era bien amigo De todos los acomodadores Todos le decían Todos lo deben de recordar Porque le decíamos Gasolina Porque todo sube Pero era porque El pelo se le caía Y le decíamos Gasolina Esto Tanto año No pasó nada No pasó nada Y aquí dice Si es derrotado Ya sabe Donde es No es cosa Que nos vamos a ir Echar unas rubias Ya va a estar de vuelta Eso no es así Y luego también Este año Dice La gloria del bosque Y de su campo fértil Consumirá totalmente El alma y del rebelde Y vendrá a ser Como abanderado Abanderado de derrota Fíjense que Perdonen lo que voy a decir Pero yo si me jacto Yo le digo a la gente Así A la gente No No pelee conmigo No me gana No me gana El primer culto De hoy Allá En la En la En la En la En la Operación ¿No? Fue A las seis de la mañana El segundo A las siete Con el predicador Católico Buenísimo Buenísimo El tercero Si yo solo eso hago Y después Encontré Como se maneja bien La Biblia nueva Que me cayó ahí Ahí he estado leyéndole Lento No me gana Porque el Evangelio No consiste en nada Consiste en poder En poder Yo quiero ese poder Yo quiero esa unción Este año Puede ser de poder Para usted Porque ya nos regalaron El poder Mire usted Que usted se lo pueda Y este será su tema Este será su tema El mío Principio No tengo para pelear Porque Aquella frasecita Que nos dio Tanto fuerza Que Nada ocurre Sin que Dios No lo permite Y la otra Está bella 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 A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan No se confundan Es que tomarse Una botella de guaro No es que Es que Dios Se le regaló Se puede A los que aman A Dios Pero Todas las cosas Van a ser mejor Que la que tenía Y la tercera Que es lo mejor Y esta es Esta es Su arma de guerra De esta vida Y de este año Todo 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 Lo puedo En Cristo Que me fortalece Denle buen aplauso Padre bendito Si pudiéramos discernir La clase de Dios Que tenemos Podríamos leer Con anuencia Las promesas Que nos regalas Oh Señor Este año Será mejor Que muchos Porque sabemos Que todo Viene de ti Nos pudiésemos Acercar más Nos pudiésemos Acercar más Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Y usted Que está acá Sin Jesús Yo le invito Que se ponga De pie Venga usted A Cristo No se vaya Sin Jesús Dios Quiere que reciba El año 2016 Pero con Cristo En su corazón No se me vaya Sin Jesús Vamos a ver Aquí el jueves El último día Del año Antes de que Matemos el cuche Póngase de pie Venga Jesús Hemos estudiado Durante este Último mes Y un poquito Del anterior Solo cosas Poderosas Solo cosas Poderosas Que en este Grupo de creyentes No deben haber Débiles Solo cosas Poderosas Solo cosas Poderosas Versículos Poderosísimos Versículos Que sostienen Venga Jesús Usted Venga Jesús Usted Este es el momento Venga Jesús Ahora vamos a cantar Esa corita 486 486 Si tú hablas Con Dios Vamos a ver Si tú hablas Con Dios Las cosas Cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Él la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar Orando Orando Bendita oración Ya puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Ya puedo hablar con Dios Orando Padre 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 Pero no cerramos Sin antes recordarte Nuestro milagro Cualquier persona Que tenga enfermedades Letales Difíciles El grupo especial De lupus En esta mañana Señor Las personas Que tienen La azúcar alta Esperábamos Que para este Para este día Las cosas Iban a estar mejor Por favor Señor Nuestros milagros Yo te pido Por mi vista Mis ojos Señor Gracias Llévanos con bien Llévanos a casa Te lo pedimos Señor Tráganos por bien En la tarde Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas Gracias Señor Gracias El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos al 2501-17-77 O para más información marca el 2501-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel El Salvador Bautista Amigos de Israel Cap Norway Besó Bautista Amigos de Israel